Como parte del programa de dignificación de espacios comerciales que realiza el ayuntamiento, este lunes iniciaron los trabajos de rehabilitación en el mercado Adolfo Ruiz Cortines, mejor conocido como La Rotonda. Antonio Jiménez, representante de los locatarios, señaló algunas de las afectaciones que presentaba el inmueble desde hace muchos años. El mercado necesita una intervención, sobre todo en la parte del drenaje, en el drenaje interno, porque algunos drenajes al ser tan viejos y ser de asbesto pues están colapsando. Entre ellos también los baños que ya tienen muchos años, son muebles muy viejos que demandan mucha agua. Se invita a la población que realiza compras o consume alimentos en este sitio, acudir a las inmediaciones de este centro de abasto, donde a partir del miércoles se reubicará a cerca de 50 locatarios, ya que el mercado permanecerá cerrado. Esto permitirá que los vendedores continúen con sus actividades sin invadir la vía pública o afectar el flujo vehicular, mientras se llevan a cabo las labores consistentes en la rehabilitación de sanitarios, drenaje y cambio de piso. Gracias a la buena voluntad de las autoridades, inicialmente ellos nos hablaban de un presupuesto de un millón doscientos, afortunadamente se le van a meter materiales de buena calidad y el presupuesto se llevó hasta dos millones de pesos. La obra está proyectada para dos meses, sin embargo, entendemos ahí que el alcalde ha dado la instrucción estricta de que se realice a la brevedad posible. Este tipo de acciones dignificarán los espacios del mercado para mejorar las condiciones laborales de los comerciantes y lograr que lleguen más personas a hacer sus compras y degustar sus gustados y famosos antojitos. Patricia Luna, RTV, Más Noticias.